Noticia. Al Nasser, equipo de Arabia Saudí de Cristiano Ronaldo, va a por Hazard y va a por Luka Modric. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, este vídeo sale básicamente por una información que me llega de forma muy directa en las últimas horas y que me encaja completamente. Obviamente, aunque ya digo, no me gusta utilizar mucho el término exclusiva porque seguramente el tema de Hazard que voy a comentar ya se ha comentado anteriormente y lo de Modric, pues no descarto que alguien lo haya podido comentar también. Pero bueno, es una noticia que digamos que tengo bastante clara y que involucra a dos jugadores del Real Madrid, a Eden Hazard y a Luka Modric, que, pues como sabéis, uno termina contrato el 30 de junio, Luka Modric, otro lo terminará en 2024, pero él mismo ha reconocido hace poco que si el Real Madrid se lo pide, se plantearía salir en este mercado de verano, en el mercado de verano de 2023. El caso es que, bueno, hace como cosa de mes, mes y medio, ¿no? Más o menos, bueno, pues le llegó a Hazard, al entorno de Hazard, un interés muy fuerte del Al Nasser, ¿no? Básicamente lo que le ofrecían eran dos años y medio, es decir, esta mitad de temporada y dos más y, bueno, pues no era ni mucho menos, ¿no? El contrato de Cristiano Ronaldo, que ya sabéis que es la estrella, ¿no? La nueva estrella de ese equipo, pero sí que era un contrato bastante, bastante potente, ¿no? No he llegado a tener acceso a las cifras, pero la, digamos que el planteamiento inicial, porque todavía no era una oferta, en firme, era bastante potente. El equipo árabe, lógicamente, lo que quiere es, bueno, pues darle, ¿no? Darle mucha publicidad a su liga, quiere darle mucha publicidad al país y para eso, pues jugadores del estilo Hazard, Cristiano, jugadores con tanto nombre, sirven, ¿no? Pero tampoco son tontos, ¿no? Tampoco son demasiado ingenuos y han visto también cuál está siendo el uso del Real Madrid de Hazard y también están viendo cuál es su rendimiento, ¿no? De hecho, pues en fecha reciente ya sabéis que el Madrid estuvo disputando la Supercopa de España en Arabia Saudí y entrenó en las instalaciones de Al-Nasar y, bueno, seguramente el equipo árabe ahí comprobó que el estado del Belga desgraciadamente no es el ideal, ¿no? Ni mucho menos. Y aunque ya se contaba, ¿no? Con que, lógicamente, si no estaba jugando en el Real Madrid no estaba a su mejor nivel, pero el caso es que se lo están pensando, ¿no? Lo que hace mes, mes y medio era un interés muy potente, era un contacto ya con el entorno más cercano de Hazard, pues con vías, ¿no? Intentar hacerlo lo antes posible. Ahora, de momento, ha pasado a ser, digamos, que algo un poco más, bueno, pues algo que están meditando, algo que están sopesando y se va a producir una reunión probablemente en el mes de febrero con los agentes de Hazard. Hazard también, no sé si va a estar involucrado el Real Madrid en esa reunión, en esa primera reunión o no, pero desde luego sí, bueno, pues la gente de Hazard y Al-Nasar. Y a partir de ahí, pues veremos, ¿no? Si hay posibilidades de que en verano el equipo árabe haga una oferta para llevarse a Hazard. Una oferta que tiene que involucrar necesariamente al Real Madrid porque tiene contrato el jugador del Belga, pero que yo intuyo que si simplemente, ¿no? Es el equipo árabe liberase el último año de contrato de Hazard, ¿no? De su ficha, pues el Madrid justosamente le dejaría salir al jugador belga porque es un jugador que no cuenta a nivel deportivo, que ya está amortizado contablemente y que por lo tanto, bueno, pues no supondría, digamos, que un problema para las cuentas del Real Madrid el dejarle salir gratis. Otra cosa es el tema Luka-Modric, ¿no? Que esto es un poco quizás lo más novedoso. Al-Nasar no quiere pararse ahí, no quiere pararse en el tema de Hazard, que ya digo, no tienen totalmente decidido todavía, pero que sí que están viendo, bueno, pues como una posibilidad con Modric el interés es bastante más firme, ¿no? De hecho, las cifras que me trasladan serían un contrato de dos años por 40 millones de euros, ¿no? Entre los dos años, es decir, 20 millones de euros al año, que sigue sin ser el contrato de Cristiano, pero que es un contrato, pues, increíble, ¿no? Absolutamente increíble. Más teniendo en cuenta que Modric cumplirá en septiembre de este año 38 años. Aquí el Real Madrid no está, digamos, que involucrado en la propuesta que le podrían llegar a hacer a Modric, porque obviamente al terminar el contrato poco puede decir el Madrid, ¿no? El Madrid lo que puede decidir es si le hace una oferta de renovación a Modric o no, ¿no? Lo mismo que Modric puede aceptar esa oferta de renovación o no aceptarla. Pero digamos que aquí ya iría al margen del Real Madrid esta propuesta. Lógicamente no se daría esta oferta si Modric no pase con el Madrid, solo en un escenario en el cual se quedase libre en verano, esta propuesta, digamos, que adquiriría efectividad. Sobre el proceso de renovación de Modric, pues la información que yo tengo es que el Real Madrid se lo está tomando con mucha, mucha, mucha calma, ¿no? Y eso quiere decir que, con la información que yo tengo, el Madrid no tiene una decisión tomada sobre si renovar o no renovar a Modric. No hay una decisión firme. A mí no me consta que haya una oferta en concreto. Más bien, creo que el Madrid está viendo, pues, cuál está siendo el rendimiento de Modric, cuáles son sus centrocampistas, ¿no? Cuáles son los jugadores que podrían llegar, ¿no? Como Bellingham, y está haciéndose una composición de lugar. Lógicamente la situación de Kroos también influye, ¿no? Yo creo que en el caso de Kroos, por una cuestión de edad y de rendimiento, sí que sería visto con buenos ojos, ¿no? Un año más de contrato, un año más de Kroos en el Real Madrid, pero en el caso de Modric, la información que yo tengo es que no hay una decisión tomada, y eso a mí me da pistas bastante evidentes de que el Real Madrid está dudando, ¿no? El Real Madrid no termina de tener claro que lo más adecuado para el equipo, lo más adecuado para el club, lo más eficiente sea renovar a Modric. El fútbol cambia de un día para otro, la vida también, y lo que hoy parece que, bueno, pues que empuja, ¿no? Hacia que el Real Madrid no está entusiasmado con la idea de renovar a Modric, lo mismo en un mes, mes y medio, puede cambiar, ¿no? Pueden cambiar las tornas y puede verse con mucho más interés la renovación del genio croata, ¿no? Una auténtica leyenda, un jugador que, bueno, pues que yo, la verdad, no querría por nada en el mundo que se fuese mal del Madrid en caso de que esta sea su última temporada, porque creo que, bueno, pues que nos representa a muchísimos madridistas, ¿no? Su forma de jugar, su forma de comportarse como profesional, ¿no? Su personalidad, su, bueno, su madridismo, en definitiva. Así que ojalá que pase lo que pase se resuelva bien. Si finalmente no renovarse con el Madrid, creo que esta propuesta de Arabia Saudí puede ser muy atractiva para Luka Modric, para unirse a su amigo Cristiano Ronaldo y si renueva, pues no creo que tampoco nos vayamos a echar las manos a la cabeza diciendo que hace el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que todavía no hay una decisión tomada, no me consta que haya ninguna oferta y ya veremos, ¿no? Ya veremos porque sabéis que las cosas cambian muy rápido, como os he dicho antes, y que de repente, bueno, pues Modric vuelve a su mejor nivel y el Madrid, a lo mejor, le traslada una oferta en dos días y se resuelve todo muy pronto, ¿no? Pero ahora mismo no me consta que esté en eso el Madrid y por lo tanto, bueno, pues hay que estar especialmente atentos a este tema. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.